Hola a todos. Me gustaría dar vídeo respuesta al último vídeo del Pasquino, incitadas, en el que Luis Pastor, Miguel Ángel Cajigal y Mónica Bizar nos dan su visión acerca de este hito dentro de la historia del arte, que es la exposición Invitadas, que se está celebrando, que se va a celebrar hasta marzo en el Museo del Prado en Madrid. Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría resaltar acerca de Invitadas. Lo primero es que coincido plenamente con mis compañeros en entender que es, seguramente, la gran exposición de los últimos tiempos por una institución del calibre del Museo del Prado. Una apuesta arriesgada y una exposición que, por un lado, era muy necesaria y, por el otro lado, es una exposición que cuesta digerir casi. Funciona o lo que propone es un recorrido por, por un lado, la visión de la mujer dentro de las artes plásticas en la España del siglo XIX y principios del XX, cómo las artes al servicio de la ideología dominante configuran la imagen y la moralidad que tendría que tener la mujer en ese tiempo, es decir, cómo hay que adecuarla a los estereotipos del patriarcado y, por otro lado, luego nos presenta el papel, en algunos casos secundario y difícil, que la mujer como artista tiene en la España del siglo XIX y principios del XX. No voy a hablar acerca del enormísimo trabajo del comisario, de Carlos González Navarro, que es, bueno, alucinante, ni quiero tampoco, es decir, no puedo tampoco extenderme demasiado en el catálogo, que como veis, pues lo tengo aquí muy presente. Es una joya, es una joya ya de mi biblioteca. Lo que sí quiero hablar es de mi impresión cuando fui a ver la exposición, porque hay una cuestión fundamental y es una pena que mi compañera Mónica no haya podido venir todavía a verla, espero que de verdad a ver si puede ser que vengas y la veas, porque la exposición es una gozada en el sentido de la propia visita, de visitar esa exposición. ¿Y por qué creo que es una gozada? Porque aparte de todo el trabajo que lleva de estudio detrás, y aquí hago un paréntesis, aunque venga alguien a decirme, ¿no?, algún hater de la exposición y algún hater de estos que tenemos de vez en cuando a decirme que, que bueno, que vaya a trabajo o a criticar las polémicas que ha habido en el pasado, a las que no quiero tampoco entrar, porque para qué, para qué, ahí están, ahí están las polémicas, ahí está la exposición y vemos dónde ha llegado la exposición y dónde ha llegado las polémicas, sino que lo que me gustaría es señalar la cuidada puesta en escena de la exposición, es decir, lo que llamamos museografía, ¿no?, o cómo se ha cuidado el orden, las salas, las cartelas, las transiciones entre las salas, la sensación es muy estética. Se ha cuidado muchísimo los pasos, ¿no?, de una sala a otra, con celosías y con texturas, con mirar, entrever lo que había en la siguiente sala, de una manera que el recorrido acaba siendo una verdadera delicia. Yo visité esa exposición con mi familia, con mi mujer, con mis hijas, y mis hijas, pues, no tienen los condicionamientos ni sociales ni culturales que tenemos sus padres, ¿no?, y veían la exposición con una mirada ingenua, en el más puro y bello sentido de la palabra, y a ellas les llamaban la atención muchísimas cosas. Les llamaban muchísimo la atención los colores vibrantes de cuadros como los de Fillol, que es un pintor que he redescubierto en esta exposición y que me ha parecido fabuloso. Las reproducciones no hacen justicia, ¿no?, cuadros como La rebelde, tiene una fuerza cromática muy interesante, y, por ejemplo, La bestia humana, que es esa gran obra que ha dado mucho que hablar por todo el mensaje que transmitía y por cómo Fillol, desde su posición de pintor no adecuado al régimen, no consigue premios, mientras que otros como Luis García de San Pedro sí que consiguen premios siendo infinitamente peores pintores. Bueno, pues, les llamaba la atención los colores de Fillol, los colores de Carlos Berger, que es el pintor de los cuadros que han servido para la promoción de la exposición, ¿no? Entonces, les llamaba la atención eso, les llamaba la atención los temas de educación de niñas. Había muchísimos cuadros donde aparecía cómo a las niñas se las enseñó a abordar, cómo se les, ¿no?, se les enseña un poco el temor de Dios, el cuidado, no sé qué, y ellas me iban haciendo preguntas acerca de, ¿y por qué?, ¿no?, por qué los niños se esconden mientras la madre está en la cama, porque, ¿no?, había varios cuadros que les daba pie a hacerme preguntas. Es genial, porque yo en esa visita, en esa primera visita, no pude hacer lo que seguramente recomendaría que hiciera todo el mundo que fuera a ver la visita, que era leerse la inmensa cantidad de cartelas exquisitas, perfectas, de textos bien elegidos del siglo XIX que contextualizaban perfectamente todas esas obras. No podíamos leernos todas las cartelas porque entonces la visita se alargaría mucho y con niños lo interesante es que se lleven un buen recuerdo, que no recuerden como algo lento y como algo... Entonces, a mí me interesa más que vean esa primera impresión. Esa visita de invitadas con mis hijas fue verdaderamente enriquecedora para mí, porque a ellas les llamaba la atención muchísimo eso, esos pintores de cuadros fabulosos, y les llamaba mucho la atención bueno, pues, los desnudos, que para nosotros tienen una connotación seguramente erótica, que para ellas no, y les parecía a lo mejor más normal o no entendían por qué, cuando intentabas explicar, les hacías un niño, bueno, es que este cuadro, fíjate, porque... Entonces, eso me pareció muy interesante. Fue una mirada para mí muy reveladora y la exposición era cómoda de ver, sencilla de ver, y fundamentalmente se entendía sin necesidad de leerse todas esas cartelas, que creo que es una labor interesantísima, se entendía perfectamente cuál era la idea, el mensaje que recorría toda la exposición. Eso es una exposición bien montada, porque estaba perfectamente hilado el argumento que nos querían que nos querían contar y hacia nos llevaba. Además, les llamó muchísimamente, poderosísimamente la atención, el hecho de que hubiera pantallas donde se iba proyectando películas de una de las grandes pioneras del cine mudo, que es Alice Guy Blanchard, una artista francesa, pionera en el cine, con unas películas deliciosas, unas piezas pequeñitas, con una temática muy... La verdad es que a ella les atraía muchísimo, les atraía el tema de la imagen en movimiento, las películas, con lo cual fue una verdadera gozada. Con lo cual yo recomiendo que vayáis a ver la exposición porque es eso, una verdadera gozada estética. Las salas cuidadas, la iluminación cuidada, los tránsitos, los paneles y luego todo en los carteles. O sea, si una cosa nos ha demostrado esta exposición es que una exposición con una buena idea, pues hace que se entienda, hace que sea fácil de explicarse. Luego a mí personalmente quiero llamar poderosísimamente la atención, digamos, de tres artistas, mujeres, tres pintoras y tres obras más o menos, tres, cuatro obras que creo que son fundamentales. Por un lado, me encantó María Luisa de la Riva, que es una de las pintoras dedicadas al bodegón y a las flores. Ese género mal llamado menor, el bodegón nunca fue un género menor hasta que no apareció la academia y la academia lo desvirtualizó porque no aparecen figuras humanas. Ese bodegón que dejaban a las mujeres porque así no tenían que aprender estudio de desnudo. Y en esas pinturas donde creo que María Luisa de la Riva, harta de pintar uvas de una manera magistral y harta de pintar flores de una manera magistral, con una sensación táctil de paso del tiempo, de realidad absoluta, de luz incidiendo, en una de sus cuadros que se llama Flores y frutas, coloca un pequeño jarrón de temática oriental donde en la porcelana del jarrón hay una escena, una escena con figuras humanas, es decir, es como, bien, vosotros veis flores y veis frutas, pero aquí si hacemos un zoom vamos a ver una escena, una escena pintada, una escena de historia. Estoy pintando historia en grande en un rinconcito pequeñito. Es un poco como, yo creo, mi sensación, alguno vendrá y me des dirá, mi sensación era que era un poco rebeldía, es decir, voy a pintaros una escena aquí para que veáis que sé pintar, que sé pintar figuración, que sé pintar escena, que sé pintar perspectiva. Por otro lado, me dejó de verdad totalmente hipnotizado el autorretrato de Marro, María Roesset, que con el vestido negro sobre fondo rojo, porque estaba metido de manera total en la tradición del retrato de principios del siglo XX y que podemos enlazar con el secesionismo vienés, con Klimt, con pintores franceses. Creo que era de una modernidad absoluta y es una despedida de la exposición brutal encontrarte una pintora como María Marro que te mira directamente en ese retrato que me parece que es de una modernidad brutal. Y luego quiero destacar también, y creo que es como otro gran descubrimiento, Aurelia Navarro, que es una historia tristísima, es una historia de cómo el canon, esto que llamamos el canon, el poder, y cómo la sociedad del momento presionó a un artista muchísimo y acabó destrozando su carrera. Aurelia Navarro hace un desnudo femenino tumbado que es un verdadero canto a la tradición hispánica. Está haciendo una referencia brutal y además muy bien hecha a La Venus del Espejo de Velázquez, con el desnudo de espaldas, que era como uno de esos cuadros míticos que, aunque estaba en Londres, era altamente conocido en la propia tradición española. Hay referencias, podemos encontrar referencias a esa Venus del Espejo de Velázquez, que a su vez entraría dentro de las tradiciones de las Venus tumbadas, de Tiziano, de Rubens, Goya con las majas, los franceses del impresionismo, o el propio Sorolla, que retrató a su mujer Clotilde, en un desnudo de espaldas también, de mucha belleza. Bueno, el retrato de Aurelia Navarro no solo está bien hecho, es que es un canto a la tradición, es decir, está diciendo que ha estudiado, que sabe lo que se pintaba en la pintura española, que me parece verdaderamente brutal. La historia es tristísima, luego Aurelia acaba encerrándose en un convento y dejando de pintar, porque seguramente la presión social fue tremenda. Hace unos días tuvimos la sorpresa de que la familia de Aurelia Navarro había cedido temporalmente para la exposición un autorretrato, un autorretrato de perfil donde ella aparece de perfil pintando con el pincel en la mano. Y hice un hilo en Twitter donde comparaba ese autorretrato de Aurelia Navarro con el autorretrato de perfil de Tiziano Anciano que posee el Museo del Prado. Seguramente Aurelia Navarro, si no tenía el autorretrato de Tiziano en la cabeza, sí tenía esa tradición del autorretrato de artista. Un autorretrato de artista es una cuestión muy difícil porque el artista, hasta la invención de la fotografía, Aurelia Navarro seguramente pudo utilizar una fotografía, hasta la invención de la fotografía necesitaba un espejo para autorretratarse. De tal manera que normalmente el retratado siempre se miraba en ese espejo y se veía a él de frente, con lo cual siempre está de frente o de tres cuartos, pero mirando al espectador porque es como te miras en el espejo. Para poderse autorretratar Tiziano de perfil, pues o usó un juego de espejos o bien hizo una composición en la que, pues digamos, disocia su imagen de su reflejo, de cómo se ve o no necesita copiar del natural. La cuestión es que intelectualmente es mucho más complicado autorretratarse de perfil porque no nos vemos a nosotros mismos el perfil ni siquiera mirándonos en un espejo, tenemos que mirar en un juego de espejos para poder ver nuestro perfil. Ese autorretrato de Aurelia Navarro creo que va en esa línea de la tradición, creo que es un gran descubrimiento. Pintoras que quieren asirse a la tradición de los grandes nombres para reivindicar su calidad. Bueno, cuando yo hice ese comentario sobre el autorretrato de Aurelia Navarro salió gente menospreciándolo y diciendo que no valía un pimiento y creo que ahí hay una carga brutal todavía de rechazo a las artistas que no son conocidas y no son conocidas porque el sistema tradicional de la historia del arte las apartó. De tal manera que se crea una cosa bastante interesante que es el rechazo absoluto de cosas que simplemente no hemos llegado a conocer y como no conocemos, pues nada. Y eso mismo nos ha pasado, lo hemos vivido todos aquellos que defendimos que había que exponer el CIF de Rosa Bonheur en el Museo del Prado que está también en Invitadas. y muchos perfiles muy haters nos decían que no valía un pimiento que vaya cuadro, que sí, que mal está la perspectiva que sí, cómo van a exponer una cabeza animal y en el mismo museo un piso más arriba pues tenemos expuesta normalmente, no está siempre pero sí suele estar una cabeza de venado que pintó Velázquez que sí, que es Velázquez y es la cabeza de venado y ese sí está bien que esté ahí expuesto y qué bien que sea el Velázquez del Museo del Prado y la cabeza de venado quiero decir, ¿no estaremos juzgando otra vez o no estaremos dejándonos llevar por el amor a lo conocido y el fetichismo en la historia del arte más que por la realidad de la calidad pictórica? seguramente sí, por eso Invitadas era tan necesaria y por eso, pese al ruido y pese a todo lo que ha pasado Invitadas ha sido un triunfo pero un triunfo brutal el Museo del Prado ha dado un salto bastante importante me encantaría que otros museos de su mismo nivel internacional hicieran algo mínimamente parecido mínimamente parecido porque no lo han hecho no, no, no está no está ahí por eso es tan interesante tenéis para ver Invitadas hasta el 14 de marzo si no me equivoco podéis comentarme por aquí dejaré el enlace o lo compartiré para que lo vean todos los pasquineros de Pro y espero, bueno, vuestros comentarios y vuestras aportaciones y vuestros video-respuestas ha sido un placer poder charlar un rato con vosotros chao 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 chao